¿Qué me ha parecido la segunda temporada de 30 monedas? Te lo cuento. La segunda temporada de 30 monedas, la serie fantástica del director Alex de la Iglesia para HBO Max, ha llegado a su fin con 8 nuevos episodios que ha superado la primera temporada en cuanto a ritmo, acción, humor y giros inesperados. La serie mantiene a los protagonistas de la primera temporada, Paco, Elena y Vergara, quienes vuelven a ofrecer una fantástica interpretación. Además, se incorporan nuevos personajes como el youtuber Aruka o el empresario Christian Barbog. La acción de la segunda temporada se traslada a diferentes lugares del mundo, como puede ser México, Perú, Nueva York, Reino Unido, el Vaticano o las aguas internacionales. También se introduce en el infierno, donde de la iglesia nos presenta un imaginario de terreno gótico con monstruos, jaulas y humanos sufriendo terribles penitencias. Aunque reduce la cantidad de escenas de miedo y de monstruos, 30 monedas no podía dejar su lado de sello así terror gótico y prueba de ello es la grotesca escena del parto de Elena no apta para estómagos sensibles. Pese a seguir ofreciendo este tipo de contenido de terror costumbrista y lovecraftiano, la segunda temporada se abre a un público mayor que la primera que se inclina más por un tipo de thriller, la acción o las aventuras. Prueba de ello es la huida constante de Elena y Paco, perseguidos por las marionetas humanas de Barbog. La segunda temporada divide a sus personajes en diferentes grupos unidos en la lucha internacional por salvar el mundo y tener a Barbog. Uno de los equipos más interesantes está formado por la inspectora Sacedo, la gente de Laguna, Antonio y Aruka. Barbog no quiere dominar el mundo como los kainitas, quiere acabar con él y con todos los que lo habitan, salvando únicamente a unos pocos elegidos. Lo que nadie esperaba es que su plan fuera un salto a otra dimensión, el ojo de Dios con una nave espacial encontrada bajo las líneas de Nazca en Perú. Así que de la iglesia nos sorprende con un nuevo y alocado Cliffhanger de fin de temporada con el que vuelve a contraponer la ciencia y la religión y nos abre una puerta a una nueva dimensión cara a la tercera temporada de su serie, que dicen que es la última. En general, la segunda temporada de 30 monedas es divertida, gamberra y supera a la primera en cuanto a ritmo, acción y humor y giros inesperados. Si queréis contenido como este y más críticas, no olvidéis seguirme y ver mis demás vídeos. Un abrazo y nos vemos en el próximo.